No creo que es posible que un miembro de la OPEP convenza a Estados Unidos de reducir la producción. Jubril Karim, Echobank. A inicios de esta semana, los precios del petróleo cayeron de nuevo. La OPEP pidió la colaboración de todos los productores de petróleo para ayudar a contrarrestar el exceso de oferta. ¿Cuán realista es ese freno en la producción de todos los países productores de petróleo? Nunca ha sido fácil obtener cualquier tipo de cooperación, incluso dentro de la OPEP, cuando habían cuotas de producción para los miembros. Por eso será todavía más difícil para los países donde la producción aumentó recientemente, principalmente Estados Unidos. No creo que es posible que un miembro de la OPEP convenza a Estados Unidos a reducir la producción. Tras el regreso de la producción de Irán, a pesar de ser un miembro de la OPEP, no será fácil reducir la producción de un país que está apenas empezando de nuevo en el negocio de exportación fuera de Asia. No creo que eso sería una solución para la producción o el precio del petróleo. Existen otras maneras para que el precio del petróleo se recupere, pero definitivamente no es mediante el recorte de la producción en uno de esos países. Las reservas de petróleo de Estados Unidos, registradas la semana pasada, deben aumentar en casi 4 millones de barriles. ¿Será que los precios bajarán aún más en el corto plazo? Los traders anticiparon el efecto de Irán en el mercado por un tiempo, el cual no traerá 4 millones de barriles al mercado. Podemos decir que el país ha producido cerca de 3 millones de barriles, así que la producción adicional se estima en cerca de 500 barriles. Mi expectativa es que la producción aumente cerca de un millón de barriles, a cerca de 4 millones en cerca de un año. Creo que el efecto de Irán fue exagerado en el mercado y estamos empezando a ver un nuevo reequilibrio. El precio del petróleo podría caer aún más, pero eventualmente encontrará un nuevo equilibrio, ya que la producción será muy cara para algunos campos de petróleo que tendrán que cerrarse. Creo que en el largo plazo los precios del petróleo encontrarán un nuevo equilibrio, pero definitivamente no a esos niveles actuales. El petróleo de Nigeria está casi a 10 dólares más barato que el precio previsto para el presupuesto de este año. Rusia está en una situación similar, con un presupuesto inicial de 50 dólares por barril en 2016. ¿Qué impactos pueden tener los bajos precios del petróleo sobre esas economías de mercados emergentes en el largo plazo? Las economías emergentes, principalmente aquellas cuyos ingresos del gobierno dependen mucho de los precios del petróleo, han sentido el impacto de los bajos precios del petróleo durante mucho tiempo. Nigeria y Rusia están en esa lista. Las monedas de esos países han sufrido una fuerte depreciación, así como las monedas de ciertos países que dependen de otras commodities. Los bajos precios seguirán afectando a esas economías, pero al final el mayor impacto será sobre los gastos. Por eso probablemente veremos gobiernos reduciendo los gastos. En Nigeria, sin embargo, el gasto público está previsto para aumentar en 2016. En la mayoría de esos países veremos un aumento de los déficits públicos en términos de equilibrio presupuestario, y ya vimos eso en Arabia Saudita. La mayoría de las economías emergentes que dependen de los precios de las commodities para los ingresos del gobierno se verán afectadas si los precios del petróleo permanecerán en esos niveles. La caída del petróleo es vista a menudo como una indicación directa del crecimiento mundial más lento y debilidad en las economías de mercados emergentes. ¿Cuál es su predicción a largo plazo para el precio de la commodity? Para la segunda mitad de 2016, nuestra predicción para el precio del petróleo es de cerca de 40 dólares por barril, un nivel más alto del que tenemos en este momento. En el largo plazo, en 2017-2018, los precios del petróleo deben volver a cerca de 60-70 dólares por barril. Sin embargo, hasta entonces, el promedio para la predicción de todas las otras instituciones internacionales internacionales de estudio es de cerca de 38 dólares por barril para 2016. Creo que ese es el nivel que todos están apostando para 2016. Jureel, gracias por su participación. Gracias por vernos y sigan conectados a Ducascopy TV para más actualizaciones sobre los mercados financieros. Hasta luego. Bye. Bye.